Dice Raulito Grisanti Yo quiero oírle a usted fuera del aire Dice Raulito Grisanti El que me quiera a mí tiene que creerme Con mis espacios de madrugada Y con mi balcón y mi gimnasio Ay, me quedé atrás No, 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 mis espacios de madrugada Y con mi balcón ¿Qué es tu espacios? ¿Tú sales a fumar a las 3 de la mañana? Brincate a Juan Osorio Pero a veces yo me despierto y me siento en el balcón Y me quedo un rato Dice Díder Fuente Que a Jochizante hay que quererlo con su Mercedes Para que le goce un buen mozo Y él se lo está creyendo Y yo se lo estoy comprando Jochi, Juan Osorio Está volando a Juan Osorio Que le oyente del programa Que le oyente No, espérate ¿Qué dice Juan Osorio? No, 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 no A ver, ahora sí, loco, loco El que me quiera a mí Me tiene que querer con mi chofán Y pechuga de pollo Ay, mira Dice Jochi Tejeda Que el que lo quiere Es el que no coma dentro de su vehículo Ay, bien Amaury Está bien Amaury, ahí va Bien Amaury Sí, sí, pero eso no es Es una ley No, pero eso no es lo que no come Rablito es así Hay gente que tú no mueve en tu carro Al carro que le cae una curianita Véndale No, 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 señores El que tiene hijos Tiene que comerlo Si usted anda con su hijo Tú tienes que darle su comida en el carro Pujan velia dentro de tu carro ¿Qué pasa? El mío y el pica-pollo Joa, tú no sabes cuál era ¿El mío? Yo tengo huesos de Navidad ahí Y manzanas Yo tengo una motaza Que ni contines aquí Joa, yo me encontré con un cachú ayer Joa, yo te digo a ti Joa, me dice mi amigo por aquí Eric Ah, ya lo dije Bueno La que me quiera a mí Me tiene que querer Con el tatuaje de mi ex esposa en la espalda Guay Así no, así no Dios mío Dice el amigo Ateodradón Son muchas cosas Dice el amigo Francisco Aponte Dice el que me quiera a mí Tiene que quererme con mi NBA Y con mis ángeles leitos Dice el amigo Dice el amigo Dice aquí en el Twitter G. Paulino 32 El que me quiera a mí Que no se meta con mi genio Mis virtudes y mis defectos Guau Aquí dice el joven J.R. Rodríguez El que me quiera a mí Que me quiera con mi barriga Que me quiera Exactamente Ajá Ocho No, Osorio no No La idea La idea La idea La idea Cuando él quiera Me salvo La idea